Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes, como todos los días. En lo que va del año hasta el momento, la Secretaría del Ambiente instruyó sumario a más de 50 municipios y también a propietarios de terrenos baldíos por posibilitar la aparición de los criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Atención a esto porque las multas van desde 1 a 20.000 jornales mínimos. Sergio Valdés, contanos más por favor, adelante. Asimismo, Cintia, estos sumarios se dieron gracias a intervenciones que se iniciaron en este año en Asunción y varias ciudades del Departamento Central, donde se detectaron una gran cantidad de patios baldíos abandonados, vertederos clandestinos y municipios que no cumplen con las ordenanzas. Señalan desde la CEAM que también se observaron varias gomerías y chatarrerías que funcionan como criaderos de mosquito, de dengue, zika y chikungunya. La CEAM está investigando la responsabilidad tanto de los intendentes como de los propios dueños de los terrenos, en ciudades como Limpio, Lambareza, Lorenzo, Roca Alonso y en Nienbuí, donde ya el intendente adelantó que analiza la posibilidad de rematar estos predios. Las puntas van desde un jornal hasta 20.000. Esto puede llegar a un máximo de 1.570 millones de guaraníes como una multa. Esto decía la doctora Miriam Romero de Gestión Ambiental de la CEAM. De todas las ciudades que mencioné, existen aproximadamente ya como 50 a 60 casos de intervenciones por dengue. Mal podría ahora decir los nombres de cada uno y también por una cuestión precautelar, pero no obstante la Secretaría del Ambiente está allanada a trabajar fuertemente en la campaña. Primero, como vuelvo a decir, prevención en vingas ambientales, con cenepa en la fumigación. Y la otra preocupación es la contaminación de los recursos hídricos. Por eso las autoridades instan a no arrojar más las basuras al raudal o arroyos en días de lluvia. Esto decía también al respecto la doctora Miriam Romero. Y los más afectados son el arroyo Itadú, el arroyo Buricaó. Justamente estuvimos días pasados también por la zona de Niembrú, el arroyo Paipucú. También están altamente colmatados y contaminados. Entonces, justamente eso hace que sean focos proliferadores de vectores, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Para realizar denuncias sobre predios abandonados y sucios, la CEAM habilitó el número telefónico 021-615-803-4. Y también pueden escribir al correo sean.govcorta.py arroba gmail.com. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Sergio Valdés, por este reporte. Entonces, reiteramos el número telefónico que habilitó la CEAM para denunciar la presencia de predios de terrenos baldíos en estado de abandono. El 021-615-803 al 4.